Luego de que la selección chilena clasificara a semifinales de la Copa América al vencer a Colombia, el ambiente futbolero se vive en todo el país. Con la marraqueta más crujente despertó la región de Antofagasta, que tuvo la oportunidad de participar este 29 de junio de la primera fecha de encuentros sociodeportivos de la Fundación Fútbol Más, la que se realizó de manera paralela en las comunas de Antofagasta, Mejillones y Chiu-Chiu. En esta gran jornada pudieron participar niños, niñas y jóvenes y sus comunidades a través del juego y de la fiesta del fútbol con mucha alegría y respeto. La Fundación Fútbol Más está enfocada principalmente en potenciar los barrios, trabajando con diferentes actores del territorio para empoderar a la comunidad, utilizando principalmente el fútbol como deporte para el desarrollo, para entregar a las niñas, niños y jóvenes habilidades para la vida como resiliencia, trabajo en equipo, respeto, inclusión y equidad de género, enfatizando en los objetivos de desarrollo sostenibles de la ONU. Bueno, Fútbol Más es un programa a nivel mundial, estamos en ocho países, en Francia, Paraguay, México, Perú y en Chile, a nivel país nos encontramos en varias ciudades. El objetivo de Fútbol Más es potenciar a los barrios, es potenciar a los chicos, es potenciar a los apoderados, que se puedan hacer estos conjuntos, que se puedan disputar estos encuentros, pero no por puntos. Fútbol Más no trabaja en base a los mejores jugadores, Fútbol Más trabaja en dar herramientas a los chicos. Estamos recibiendo niños y niños jóvenes entre 5 y 15 años que quieran participar, bienvenido sea, se pueden acercar. Nosotros entrenamos de martes a viernes a partir de las seis y media en la cancha Diagonal Sur, donde se ubica los fines de semana la Feria de las Pulgas. A la actividad también asistió el alcalde de Mejillones, Sergio Vega, quien también quiso dedicar unas palabras a la comunidad. Quiero agradecer a la agrupación Fútbol Más por estar acá llevando el deporte, fomentando el deporte, igual como lo veíamos recién en el tema del tenis. Y esa es la idea, ojalá Dios quiera, que siempre preocupémonos del deporte, preocupémonos de los niños, preocupémonos de los jóvenes, porque este deporte es sano, es limpio, ¿verdad? Se puede hacer muchas cosas. Y de aquí sacamos, digamos desgraciadamente, a los jóvenes, ¿verdad? De los problemas graves que tenemos hoy en día en la sociedad, como es el alcohol, la drogadicción. Ustedes son buenas personas, los compañeros te ayudan, no te hacen nada de falta y bueno, te ayudan harto psicológicamente y físicamente. Actualmente existen siete intervenciones en distintas localidades de la región. Mejillones, Michilla, Calama y Chichiu, las que son financiadas principalmente por auspicios privados. Puerto Angamos, El Abra, Antofagasta Minerals, COPEC y Gasco son quienes hacen posible el sueño de aproximadamente 380 niños en la región de Antofagasta.